Primero que nosotros queremos destacar, ¿quién da las noticias? Caputo. El responsable de que se haya asumido en la Argentina una deuda histórica con el Fondo Monetario y que de toda esa plata no haya quedado un peso para desarrollar la industria, para hacer camino, para esto. Todos se fugaron. O sea, todo terminó en los bolsillos de los amigos de Caputo. Tendría que estar preso Caputo y no dando noticias a nivel nacional, porque haya nacional. La segunda es que las noticias son muy negativas para la clase trabajadora. Ya mi ley había anticipado, cuando decía que el ajuste lo iba a pagar el Estado y no los privados, se había olvidado ya la palabra casta, política, sino que directamente dice el Estado, entonces lo va a pagar la salud, la educación, los jubilados, los estatales, los salarios. Entonces, claramente un ataque directo al pueblo trabajador, un plan de guerra contra el pueblo trabajador que beneficia a muchos, porque hay que decir que el salto del dólar, el 100% del cambio del dólar oficial, favorece a un montón de empresarios, un montón de sectores empresariales que la están levantando en pala, no solo ahora, ciudadanos estuvieron levantando en pala anteriormente. Y el salto en la inflación va a ser tan descomunal que va a destrozar a los trabajadores. Por lo tanto, nosotros te decimos a todos, el 20 de diciembre hay que estar en las calles, intentando frenar este ajuste, que ya lo había anticipado mi ley, pero que ahora está totalmente efectivizado. En parte de su discurso, el ministro lo que dijo es que, por pedido del presidente, pedían seguir trabajando en las políticas públicas, sociales, se le ha aumentado a las asignaciones, tarjeta alimentar, ¿qué opinión tiene al respecto? Mirá, primero que es triste. Es triste que la única salida que tenga este gobierno, que había prometido terminar la inflación, terminar esto, terminar aquello, atacar a la casta política, termine con toda la casta adentro y no solamente eso, sino diciendo a la gente que lo único que tiene para ello es un aumento de la VH o sino de la tarjeta alimentar. ¿Por qué? Porque es obvio que hoy la azúcar va a saltar. Ayer, después de los anuncios de Caputo, las estaciones de servicio estaban abarrotadas para ver si podían ganarle un par de litros de combustible y así las distribuidoras, las distribuidoras no venden nada porque están esperando los nuevos precios. Significa que el aumento que está dando es una pequeña gota de agua en un desierto, pero que también es clave decir que cuando Milay dice que es necesario que el Ministerio de Capital Humano va a tener la billetera abierta, significa que va a haber miles y miles de trabajadores que van a pasar de tener un trabajo miserable a ser desocupados, a formar la fila de las grandes organizaciones que tienen como el Polo Obrero, por eso le tienen tanto miedo a la calle. Cuando dice que el que corta no cobra, yo creo que sabe si le van a quitar el salario a los jueces que estuvieron cortando el otro día acá en Catamarca, o si le van a cortar, o qué pasa. Hay un tipo de corte que sí es permitido y otro tipo que no es. ¿Las leyes han cambiado en la Argentina por la asunción de Milay? De ninguna manera. Lo que es evidente es que Milay ha traído más hambre, va a traer más miseria y la gente que estaba ilusionada que iba a tener 500 dólares en el bolsillo para Navidad, tiene que olvidarse y que lo único que trajo Milay va a ser miseria. Bueno, precisamente dijo el presidente que corta no cobra y también dijo que le va a sacar el manejo de los planes sociales a las organizaciones. ¿Cree que es una amenaza o esto se puede llegar a hacer? Mirá, las dos cosas son distintas. Primero, que le quiten el manejo a las organizaciones de los planes sociales, de todos estos beneficios, a nosotros nos parece bien. Tiene que haber una universalización de los planes, lo que significa que se les dé como los IFE. Los necesitan, los reciben. Y se terminó. Intermediario cero. Eso nosotros lo venimos reclamando desde el gobierno de Cristina, el gobierno de Alberto, el gobierno de Macri. Y no lo hacen, ¿por qué? Porque mantienen la calle ocupada. Los sectores que manejan los planes sociales son los que le hacen la contención al gobierno para que no salgan a reclamar por las necesidades que tiene. Y entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que sí, se le tiene que dar, pero con un aumento real, con la posibilidad de que ese sea un salario desocupado que vaya a resuponer los problemas. Es la segunda cosa de que esto, si no cobra, si en marcha no cobra, ¿cambiamos las leyes en la Argentina? ¿Un compañero que tenga un beneficio del plan social no puede protestar? ¿En qué mundo vivimos? O sea, ¿han cambiado las condiciones legales en la Argentina? No. El plan social, o sea, el potencial trabajo es muy claro. Vos cobras un salario porque no tenés otra condición, porque tenés que cubrir ciertas condiciones para poder ser dueño del beneficio y tenés que hacer una contraprestación. Si vos hacés una contraprestación y tenés las condiciones, ¿por qué no podés salir a reclamar por tu salario? Y vuelvo a destacar, no manejan la misma forma a los otros sectores que luchan, porque no es que los piqueteros están todo el tiempo en la calle. Los que están todo el tiempo en la calle son un montón de sectores que están preocupados por la vida que tienen. Y ahora, ¿qué vamos a salir todos? El 20 de diciembre hay que salir todos. Convocamos a todos los trabajadores, con todos los reclamos que tengan. Al trabajador, al pequeño empresario que está seguro que va a ser destrozado por el aumento de la luz porque van a quitar el subsidio a la electricidad. Al trabajador que tiene que tomar el bondi y le va a salir el doble o el triple porque van a quitar el subsidio. Al trabajador que se le ha visto destrozado el salario porque no ha habido un aumento salarial igual a la canasta familiar. Entonces a todos ellos les pedimos que salgamos el 20 de diciembre con cada uno de nuestros reclamos para que mostremos y detengamos el ajuste que está planteando mi ley.